hola a todos chicos y chicas volvemos a tener micrófono y alegría y bueno de todas formas lo tengo que retocar un poco echar un poco más la posición natural creo que lo tengo que mover en este vídeo para que no sufra y nada este da una breve introducción, vamos a ver el equipo si queréis ver el equipo la usáis y lo miráis, tengo el micrófono aquí, la cámara, tengo el micrófono aquí la cámara allí, en la esquina, eso sería que estuviera en frente en frente, que no, yo creo que ya no mejor ahí uy, 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 que se que haya vale, eh claviari, físico alegre, pero y mi roto, Bascalibur aquí vale vale el segundo Bascalibur que no sé que hace este movimiento el usuario lleva 1 o 2 golpes y no sé cuándo en el siguiente turno que podría poner ya lo leeré en español arboliva un árbol de olivo lo más español que se puede ver eh Loki que no es de Marvel porque es Loki y eh y el el electro es que la pandemia es que yo tendría que estar aquí para poder verlo diferente porque el equipo está allí en verdad el equipo está allí me voy a meter el micrófono en este lado para claro, el brazo o sea el brazo esto va a tener que estar en este lado voy a cambiar, eh porque tengo que mirar para allá vamos a hacer 919 por favor que alguien me diga en los comentarios porque no puede escuchar a pesar de tenerlo a todo volumen a ver Toxtris Simios Canada Quacabal no es bueno el foco es basura Aterene Kormirai y Garchu a ver esta mierda me reputa trampa ronca esto tiene dos es lo que puede tener entonces tendrá el ataque esta va a ser autoestima y el agua step vale que ya tenga corde y cosas así menos parada sube usar más con microespesura te pones el truco floral te pones truco floral para aguantar para aguantar para activar la presión aguanta con un PS la espesura truco floral siempre es crítico y vale está crítico y si ya te la cristalizas no te cuento a ver a ver eeeh como puede ser bueno yo con que puede empezar vale yo tengo volador normal volador torre o tengo dos voladores las con algo eléctrico pero este es tiene el dragón que se mueve por lo menos estos dos no yo debo empezar con el armo liba no 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 de la cristalidad y un mágico le voy a hacer un por ciento no 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 es la valla el 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 no se ve queda de equipo normal he hecho el equipo y ni ni me he fijado tenía que haber la tipo es planta pero mejor hay algo a ver a lo mejor tiene algo de tipo fantasma y el normal me lo hace el normal me lo hace muy no 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 aguantado a ver es pati los barro slide roto más talibor pati es en prision luego que avance que tiene que haber puesto eterno otra acá o no lo ha olido y eso lo puedo hacer first impression que me va a hacer eso me envío la bomba del motor ya hay nada hay que verlo yo creo que aquí es iletro ok entonces es aquí vale está arrasado lo resisto bien pero ahora que voy a hacer como que pienso vale pone un juego perfectivo a este se esperara un ataque eléctrico entonces sacas este sabes o sacas directamente este es inmune un poco efectivo super efectivo vale a ver aquí hay mucha suerte se puede esperar un ataque eléctrico si si es un eléctrico voy a sacar Atoxtricity vale eléctrico es planta es resistente esto es inmune vale un ataque silico este no le ha llegado el número un poco ver vivo eh vale cabezado zen este es inmune este es inmune este me lo destruyo lo resiste 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 inmune daño neutral y puño fuego es daño neutral perceptivo daño neutral normal y normal no voy a jugar a esto no voy a jugar a esto ah vale vale nada voy a ver arroz intelectual ves un ataque vale no voy a hacerme nada al zap con con que será roto rojo vale 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 vamos a hacer trampa roca 28 por kit vale vale me lo hace ah la guardada esta de trampa roca con la dragón 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 si ahora lo vas a ver ya muero vale first intrusion oh hijo de puta tío no tiene pajaros mira me voy a sacrificar si si soy todos tienen todos tienen roc y helmet roc y helmet roc y helmet mata mierda este combate no lo hago cuido cuando aquí porque tengo un grado de roc y mueres vale vale 52 50 50 58 vale un ataque eléctrico va a sacar y lo vas a sacar es pues lo está a ver estoy diciendo 5 roc y 75 6 7 7 7 7 7 7 1 5 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 y esto y esto y esto acro 3 1 la varita miento de velocidad 4 2 vale aquí queda acrobatic no he perdido la valla no esto es un acrobatic es un perdido quizás los comba y si produce un ataque bueno comba no no va a predecir eso que me cuenta es Scarf es Scarf mejor lo que quita es ay miento sácalo es y es clau clau espérate estos eran por esta no vale pues estoy más tranquilito vale voy a respetarlo al último oído que me da un poco como le da vale vamos a buscar otro combate ganar con esto siempre es difícil siempre ganamos una esqueleto es nubro contenga un bichardo caedrago y chiang y ah chin pao ya es el pech api es juego fantasma agua si a ver empezar con el un momento de agua con un momento de agua sacar al al bascalibur puede servir que tiene aquacola eh tiene tiene cabeza pongo un bascalibur además tiene bastante 10 10 madre mía hola qué tipo cero fantasma a ver nada y no fantasma cero y listo mejor it's o enemy aleluia it's enemy enemy no resisto vale si tiene 7 de quem quemar lemar rápido entiendo ahora en el haytago se le dolió quémalo 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 saco saco loki 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 vale no tengo nada nada saco algo argo lima esto no está sin vale 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 este combate lo vamos a perder de aquí a vuelta 1 4 ahí espalm se sube vale 48 debajo la vida después de bajar la de ah no la de es al objetivo 3 vale otro de máximo máximo 300 de máximo hay que 3 ahora puede matarlo va bien matar 1 vale matar 1 con este es decir matar 1 es decir cuando evitar un pokemon yo me doy por 4 pero es decir si se escucha bien con con el a con el bico no lo vale eh que me vamos a hacer dragomete directo va supe aquí y cruz comb no pero aquí está ahí que es dragón 3 red no no un antrobatics antrobatic antrobatics 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 20 men, acrobatics, caray, aquí estoy primero, ah no, cuando vaya, vale, pierdo oferta, más potencia, más medobots, primero contra el grado de 17, 18 metros, 20, 20 men, no aguanto, ahora tengo 2, dirá, oh, yo soy tipo 0, no voy a sacar el tipo, no voy a sacar el tipo lleno, que este bien a 0, auto, vale, y yo le puedo llegar por la sombra, sacarle a esto, que es, y esto pues, todo esto lo des, no hay більcal, una ataqueteatorsa, fantástica, traes, 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 caes, le vendrá a landscape, también los guardados, he Cyberball, estamos hablando de bicho, deja de recibir, no lo voy a dejar, Policeits airun escenario vale, vale, que tengo que intentar rotar y 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